Hablemos ahora de todos los demás políticos, si usted piensa que nuestros políticos no están bien preparados, déjeme decirle una cosa, tiene usted toda la razón, y para muestra, este señor, cheque usted nada más la destreza matemática del presidente municipal de Morelos, Zacatecas, que se llama Eduardo Duque, mire cómo hace cuentas. Tenemos 18 en Morelos, supuestos, 9 recuperados, les contamos 9 y 18, nos quedan 9, ¿verdad? Sí. Menos 3 fallecidos. 9 menos 3. Nos quedan 9, 8, nos quedan 7. Sí. Nos quedan 7. ¡No! Pero tenemos un posible. De veras. Aquí como que le llega el agua al tinaco. No estoy mal. Nos quedan 6. ¡Bravo! ¡Vaya! ¡Me reborujaron! O sea, echándole la culpa a los demás, además, no, güey, te equivocaste solito, te reborujaste solo. Bueno, para ser presidente municipal no necesitas saber contar hasta 10. No, no, de hecho, para ser servidor público no necesitas haber terminado la primaria. Y se nota. Eso es lo que pasa cuando los gobernantes son 80% honestos y 45% incapaces. Algo así. Bueno, en su defensa no era una operación sencilla. O sea, restarle 3 a 9 es una cosa que hoy por hoy Stephen Hawking no puede hacer ni con un ábaco. Porque está muerto. No puede. Creo que el COVID es el menor de los problemas en Morelos, Zacatecas. Sin duda. Ahora, si quiere ayuda con las restas, pregúntele al gobierno federal. Ahí son expertos en restarle números a los presupuestos. Hombre, le están rebajando todo. Es que no hay lana. Esto es preocupante. Te parece que todos los gobernantes de lugares llamados Morelos están poco calificados para su trabajo. Bueno, ¿sabes qué? O sea, en honor a la verdad, los números son muy difíciles. Pregúntenle a Hugo López-Gatell. ¿Cuán difícil es tener los números bien? O sea, no se puede. Y también yo conozco un político que era muy malo para los números. ¿Uno? ¿Uno nomás? No, menos, como cinco. Ok, muy bien, Enrique. Digo, Eduardo, nos vemos luego. Gracias, Beto. Digo, estaca. Adiós, nos vemos.